Por favor me enfocaban las balas, si no hubiera lleno de los apoyos y estuviera con San Pedro tocandole las campanas Por favor no hay de que parecuchar, mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho, no tenemos ni una vaca en el episodio rechazado Por favor me enfocaban las balas, si no hubiera lleno de los apoyos y estuviera con San Pedro tocandole las campanas Por favor me enfocaban las balas, si no hubiera lleno de los apoyos y estuviera con San Pedro tocandole las campanas Por favor no hay de que parecuchar, mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho, no tenemos ni una vaca en el episodio rechazado Por favor me enfocaban las balas, si no hubiera lleno de los apoyos y estuviera con San Pedro tocandole las campanas Por favor no hay de que parecuchar, mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho, no tenemos ni una vaca en el episodio rechazado No me tomaron ganas No me tomaron ningún muchacho, si no hubiera lleno de los apoyos, una vaca en el episodio rechazado No me tomaron por favor al me��legas